La parte 4 del ejercicio 17 nuevamente nos pide la ecuación de movimiento del siguiente gráfico. Los datos que vemos en el gráfico son una posición inicial, una posición final, un tiempo inicial y un tiempo final. Anotemos los datos. X final, tiempo final, X inicial, tiempo inicial y buscamos B para poder así escribir nuestra ecuación de movimiento. Vamos a la ecuación de MRU. Espejada esta ecuación vemos que B es igual a X final menos X inicial sobre T final menos T inicial. Ya tenemos los datos para reemplazar nuestra ecuación. Velocidad es igual a menos 4 metros, que es nuestra posición final, menos 8 metros de posición inicial dividido 10 segundos menos 4 segundos. O sea, casi tenemos un delta de tiempo sin un tiempo inicial de 0. Y esto es igual a menos 12 metros dividido 6 segundos y esto nos da 2 metros por segundo de velocidad. Ahora sí tenemos el dato de la velocidad para escribir nuestra ecuación de movimiento. En donde dejamos X como la variable y decimos la posición inicial en la que nosotros estamos trabajando este gráfico que empieza con nuestras condiciones iniciales en este punto. Es 8 metros menos la velocidad negativa, ya que nuestro sistema de referencias aquí indicado dice que lo positivo va para arriba y nuestra pendiente en este caso es hacia abajo. Entonces, menos 2 metros por segundo y el tiempo en este caso tenemos que considerar los 4 segundos iniciales por el punto que tomamos como inicial. Ahora esta es nuestra ecuación de movimiento para este gráfico. Para la parte B, el tiempo en que cruce el origen, necesito decir que X es igual a 0 y utilizar la ecuación de movimiento calculada en el punto anterior. 0 metros es igual a 8 metros, mi posición inicial menos 2 metros por segundo, T menos 4 segundos. Despejando me queda que 2 metros por segundo por todo esto, T menos 4 segundos es 8 metros. Como 2 metros por segundo divide a 8 metros, si simplifico unidades me queda T menos 4 segundos es igual a 4 segundos, con lo cual T es igual a 4 segundos más 4 segundos. Y me da que cruce el origen a los 8 segundos.